La cantidad aproximada de un pino o más o menos centavo de daño de magnesio Esta es una prueba sumamente importante Se puede observar como se está apagando el titanio magnesio Ya habíamos mencionado que es un producto que arde a temperaturas sumamente altas Esta es una prueba de las más importantes que se han llevado a cabo Consideramos que en menos de un minuto y medio fue totalmente apagado Estamos acompañando a Toño y a Jurgen que está haciendo la prueba Se puede observar Muy bien, es bastante interesante ¿Qué opinas Toño? Excelente Esto es algo de veras, fuera de serie ¡Gracias! 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 Adiós ¡Gracias! Adiós C ok ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.